Johan Cruz Que no me quiere volver a ver Dice que ya no se acuerda de mí Que no recuerde el olor de mi piel Que no le importa saber nada de mí Yo sé que me extrañas Yo sé que me quieres Aunque ya tú no seas mía Yo te quiero pa' toda la vida Yo sé que me extrañas Yo sé que me quieres Aunque ya tú no seas mía Un amor así no se olvida Y yo te pido perdón por ver la culpa mía En tu cuerpo y cuando te tenía Dime tus besos, tu fome, tocame La noche sonría y solo pienso en buscarte Una mala decisión, no sé Estoy arrepentida y quiero verte a ver Diste perdón por ver no a querer Como aquella noche en la tierra es el hotel Dime si tú no te acuerdas Dime si tengo que ir a ti ya te acuerdas Cuando tú me decías que rico te lo hacías No te acuerdas cabrón a mamá que tú eres la mía Yo sé que me extrañas Yo sé que me quieres Aunque ya tú no seas mía Yo te quiero pa' toda la vida Yo sé que me extrañas Yo sé que me quieres Aunque ya tú no seas mía Un amor así no se olvida Que no me quiere volver A ver Dice que ya no se acuerda de mí Que no recuerde el olor de mi piel Que no le importa saber nada de mí Yo sé que me extrañas Yo sé que me quieres Aunque ya tú no seas mía Yo te quiero pa' toda la vida Yo sé que me extrañas Yo sé que me quieres Aunque ya tú no seas mía Un amor así no se olvida De Butty Music, ma Jumbi Fernando Y déjala que suba, que suba Que yo la agarro bajando, bajando, bajando En mi charlito Butty, Butty, Butty La pavale, eh, eh Y yo te dije que si iba a pegar este país